...sensación que tenemos nosotros de que España está perdiendo peso internacional, de que nos estamos quedando atrás, de que nos estamos haciendo amigos de quienes no deberíamos y nos estamos olvidando de los amigos que sí deberíamos. Efectivamente, yo creo que tenemos la misma perspectiva. Entre otras cosas, me vienen a la mente las palabras de Winston Churchill, que en alguna oportunidad las dijo, y es que quien se humilla para conseguir la paz o conseguir la aceptación, se queda sin la paz y sin la aceptación y se queda con la guerra, es decir, se queda con el problema. Y yo creo que la relación con Marruecos, por ejemplo, ha entrado en un punto muerto, porque ya ustedes lo han mencionado, no le pasan al teléfono, Rabat no contesta ninguna de las llamadas, no responde por la situación de los mil menores que están en Ceuta y por lo menos los 500 adultos que entraron irregularmente. Y a mí me parece que, desde mi punto de vista, que Sánchez ha cometido por lo menos tres graves errores diplomáticos con Marruecos. La traída de Gali a Logroño, en primer lugar, su entrada con una identidad falsa, es que un país no se puede permitir hacer una cosa de esas. Y, en tercer lugar, la salida de Gali, que fue una salida clandestina, y eso ha afectado por lo menos a las 12.000 temporeras que están trabajando en el sur del país y que posiblemente no puedan entrar a su propio país o que Marruecos suspenda el tránsito de personas el próximo 15 de junio, pues que es el mayor tránsito en Europa de personas y de vehículos. Pero a mí me parece que este desacertado y torpe manejo que le ha dado Sánchez al problema catalán repercute en la relación con Marruecos en el sentido de que, al recibir a Brahim Gali en España, es equivale a que Rabat hubiera aceptado a los separatistas catalanes de manera oficial en el Palacio Real. Ese razonamiento, don Pablo, que está haciendo usted, a mí el otro día una fuente mía me lo hacía llegar desde Marruecos. ¿Ah, sí? Sí, literalmente. Y me decían, claro, en España, ¿cómo tomaríais vosotros el hecho de que nosotros hubiésemos dado acogida y, por tanto, reconocimiento oficial a Puigdemont? Porque para Marruecos, el Sáhara, es una disputa similar a la que nosotros tendríamos para ellos, repito. No para nosotros, pero para ellos tienen esa visión. Por supuesto. Y entonces a mí me parece que también Marruecos ha puesto realmente en calzas prietas a Sánchez. Porque en este momento, nosotros lo percibimos así, intenta forzar a Sánchez a aceptar el reconocimiento que Trump hizo sobre la soberanía marroquí en el Sahara Occidental. Y claro, ese tool de force que está empleando Marruecos, pues tiene unas consecuencias con Argelia sumamente graves. Porque eso es cruzar una línea roja. Porque realmente apaciguar a Marruecos es cruzar esa línea roja con Argelia que apoya la cuestión saharaui. Entonces, creo que Sánchez se ha metido en dos problemas casi sin salida. Es decir, no tiene solo un problema con Marruecos, sino que lo tiene también con Argelia, que le suministra parte del gas y es un socio estratégico, a mi juicio, de España. Así pues, ¿sí? Sí, perdóneme, don Pablo, con cómo ha jugado usted en el papel político al máximo nivel, ¿cómo interpretaría una frase de las que aparecían en el comunicado que emitió el otro día Marruecos con respecto a lo que estaba haciendo España? Porque utilizaba la expresión, los actos de España son considerados hostiles. A mí me cuesta mucho encontrar la palabra hostil en muchos comunicados entre un país y otro. Sí, bueno, son palabras mayores e inclusive todos sabemos que no solamente Rabat tiene intereses sobre el Sahara Occidental, sino que también tiene intereses sobre el mar próximo a las Canarias por el tema del petróleo. Entonces, para ellos, pues es un tema estratégico de la mayor importancia, pero para España lo es también, y para España lo es conservar Argelia y, por supuesto, plantarle cara al problema marroquí, si no es que empujan al señor Sánchez a una esquina y lo noquean, hablando en términos boxísticos. De manera pues que a mí me parece que la agenda de Sánchez no puede ser más torpe, pero no solamente en el tema de los impuestos, en medio de una pandemia, en medio de una recesión, el tema de la subida de la luz, que es un hecho también, el tema de la no asistencia directa a los españoles que la están pasando crudas y maduras en este país y, por supuesto, semejante error en las relaciones diplomáticas. Pero esto es entendible, entre otras cosas, porque el señor Sánchez no cuenta con personas aptas, pruebas y que tengan por lo menos probidad mental para dirigir un país. Lo que tiene en su gabinete es gente muy menor y todas las políticas que hemos visto con estas lumbreras diplomáticas, que se les puede llamar así, y lumbreras económicas, es que no dan palo con bola ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo diplomático. De manera que yo pensaría que este señor se tendría que ir muy rápidamente de la Moncloa para que no le causara más daños a España de los que ya le ha causado. Esperemos que acierte, don Pablo. Muchísimas gracias y seguiremos hablando. Muy bien. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida y continuamos. Gracias.